Hoy es el día que nosotros lo dedicamos a la música nacional argentina y con el Gaucho Bataraz, o con José Albino, como usted prefiera. Estamos recorriendo, o él nos está ayudando a recorrer, a conocer los diferentes instrumentos que en otras partes del mundo son de allí y generan una música que a todos nos llega. Y usted va a ver hoy, a partir de un cuatro que nos va a contar cómo hay mucha música de la zona de Venezuela que nos llega al corazón y que la conocemos desde siempre. José, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, me alegra mucho. Vamos a saludarlo al amigo Eduardo Valente. Ah, sí, a Eduardo. Que ayer hicimos un lindo asadito. Una especie de despedida de un gran cantor que está precisamente por estos pagos donde vamos a hablar de este instrumento. Él se encuentra en Ecuador, en Quito. Y, bueno, Centroamérica tiene una música muy... Don Carlos Santamaría. Don Carlos Santamaría, claro. Que va a estar este fin de semana en Ganellá, el cierre. Un cierre muy lindo realmente. Bueno, es un chivo para Ganellá el sábado próximo. Bueno, yo te traje hoy para mostrar a la audiencia y a vos este instrumento que se llama Cuatro. El Cuatro es típicamente de Venezuela. Y, bueno, es originario de allí. Lógicamente lo habrán creado a partir de la conquista de la guitarra española. La guitarra tiene seis cuerdas. Bueno, ellos no se rompieron mucho la cabeza para ponerle nombre al instrumento. Tiene cuatro cuerdas y llaman cuatro. Y una caja bastante más chica, ¿no? Sí, chiquita. La caja tiene un diapasón bastante largo. La afinación de este instrumento es el Si, Fa sostenido, Re y La. Para aquellos curiosos que quieren preguntar la afinación de este instrumento. Y, bueno, creo que nosotros, vos sabías la actividad que hacemos en los colegios. Claro, que ya lo hemos dicho más de una vez. Y, bueno, por ahí tenemos un poco un programa que estamos mostrando este instrumento con los chicos de la escuela. Si el director lo dispone, podemos escuchar un poquito el sonido de este instrumento. Y también cómo los chicos van aprendiendo. Y también van conociendo, no solamente de los instrumentos. ¿Tenemos imágenes de eso? Sí, sí. Vamos a ver si la podemos ver. Estamos viendo cuando los chicos, este... El ritmo típico de Venezuela es el joropo. Y los chicos de las escuelas tocan también los instrumentos y comparten con nosotros el escenario. Está bien. Ahí están, ahí están vos, vos. Estamos con el cuatro, con otro amigo de Gualeguay, Gómez, y después los chicos que participan de la escuela. Ve que ellos están tocando y cantan y, bueno, es un poco la tarea que hacemos con los diferentes instrumentos. Ellos están tocando ahí. Y, bueno, es un poco lo que queríamos mostrarte. Y, bueno, el sonido, sí, lo podemos mostrar ahora en vivo acá el sonido que tenemos. Y, bueno, es un poco lo que queríamos hacer. Yo me acuerdo de esta canción popular que hasta hace un tiempo atrás, bueno, toda la gente lo cantaba. Inclusive le pusieron diferentes ritmos. Pero esta es esta que decía así. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdez y guamachito florece y las hogas se revientan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado. Y se va por la mañana con su pasito apurado. A verse con su potranca que lo tiene embarbascado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan. Porque después de esta vida No hay otra oportunidad. Qué lindo, ¿no? ¿Es más difícil, más fácil tocar este instrumento con diferente cantidad de cuerdas? No, es similar, digamos, si uno tiene una digitación para la guitarra o para los instrumentos de cuerda, es similar. Son diferentes, sí, por supuesto, las posiciones tonales y la afinación. Pero rítmicamente se utiliza mucho este instrumento para hacer ritmo. Aunque hay grandes solistas de cuatro en Venezuela también. Nombrábamos recién en la canción La Sabana. Y bueno, en el llano de Venezuela se toca mucho este instrumento. Inclusive hay los que nosotros conocemos como payadores acá. Allá son los cantadores y también improvisan. Ah, sí. Como los llaneros. Y bueno, hay una canción típica venezolana, Alma Llanera, que también se toca con este instrumento. Es muy linda la música de Venezuela, de Centroamérica. Tienen otros instrumentos, por supuesto, las maracas y otros. La quena también está en Venezuela, pero quiero decir que este instrumento es típico de allí. O sea, por eso cuando se refiere al cuatro... ¿Y combinan con otras guitarras de las criollas o de las españolas? Otro tipo de guitarra. Tienen otro instrumento que también se llama bandurria. Que ese tiene diez cuerdas dobles y a veces hasta doce cuerdas, digamos. Pero son dobles, o sea, seis tienen un... Lo que le dan una característica diferente... Sí, de cuerdas de acero y cuerdas dobles. El arpa también... También se toca el arpa en Venezuela, bueno, en todo Centroamérica, pero ya vamos a hablar otro día del arpa típicamente del Paraguay. ¿Tocás el arpa también? Sí, sí, sí. Si tocas el arpa, algún día vamos a traer el arpa. ¿Cuántos instrumentos tocas? Bueno, mostramos en la escuela más de 37, 38 instrumentos. En los colegios es lo que llevamos a conocer a los chicos. Ahora son muchos de ellos, son de percusión, que ya también vamos a traerte algunos instrumentos de percusión. Y otros son los aborígenes que hemos mostrado en alguna oportunidad aquí. Y, bueno, los otros son instrumentos que se tocan, sí, para que los chicos vayan conociendo su sonido. Y, bueno, teniendo en cuenta también cuál es la música, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica. ¿Cuál es la característica, si es que tiene alguna, seguramente la debe tener, que podemos encontrar en Venezuela con su música? ¿Qué cosas son las que salen a pasear por el mundo y qué cosas quedan ahí? No, su música, hemos estado en alguna oportunidad con grupos de Venezuela donde sí llevan su danza, muy colorida y muy rápida, digamos. Y su música, como ya lo viste, también tiene mucho ritmo. Y, bueno, eso es lo que hemos compartido alguna vez en Portugal con un grupo de Venezuela que fueron a representar su país. Nosotros fuimos a hacer lo propio con nuestro país. Y, bueno, mostramos las cosas nuestras y ellos llevaron su música. Joropos, pasillos venezolanos. Y, bueno, ese es su ritmo. Y después también tienen lo que por ahí conocemos nosotros como los payadores. Ellos allá tienen un improvisador, que alguna vez te vamos a traer... ¿Y hacen competencia? Hacen competencia con coplas y con este ritmo. Se van acompañando y van... Ese ritmo... Y le van diciendo coplas, ¿no? Mi amigo lo desafío para cantarle esta copla. Y van improvisando sobre esa base. Y acá tuvimos un representante allí, que es un payador, José Curbelo. Y, bueno, él improvisaba en, digamos, en la forma nuestra del payador, que es las décimas, o las cestillas también se acostumbra, pero en décimas. Y ellos improvisaban así en cuarteta, haciendo la parte en coplas. Está bien. José, de la música de Venezuela se conoce poco, por lo menos en esta región. No tenemos muchas informaciones. En relación a otras músicas. Conocemos un exponente de este instrumento que se llama Hernán Gamboa, que grabó precisamente este tema que acabamos de cantar, que se llama Caballo Viejo, que es de Simón Díaz. Y lo grabó hace un par de años acá con el charango mayor de Argentina, con don Jaime Torres. Hernán Gamboa en cuatro y Jaime Torres en charango. Este tema Caballo Viejo, que después, bueno, vos lo habrás escuchado por diferentes opciones. El Puma Rodríguez, inclusive, lo llevó por todo el mundo. Julio Iglesias, Gypsy King, también grupos de España, haciéndole otras variaciones. Pero es originario de Venezuela. Está bien. Y, bueno, por suerte, en este caso, los grandes cantantes que tienen inserción en los medios y tienen la posibilidad del apoyo promocional de las productoras. Por ahí se está estilando esto, llevar música folclórica, como Carlos Vives también, a planos, digamos, donde la audiencia joven puede acceder a esa música y conocerla. Por eso lo del Puma, lo de Julio Iglesias, que llevaban este tema folclórico, a que lo conozca el mundo, es interesante. Como también ha ocurrido con nuestra música, ¿no? Ha grabado tango. ¿Qué conocen allá de lo nuestro? Y conocen, además del fútbol, mucha música también, porque ellos, no te olvides, que son muy amantes del tango, en esa zona de Centroamérica, más a partir de Gardel, que falleció ahí en Medellín, en Colombia. Bueno, todo Centroamérica gusta mucho del tango. Así que conocen mucha música nuestra. Inclusive hay temas de tangos que lo han hecho boleros, y hay boleros que también se han pasado. Se han modificado. Y conocen mucho nuestra música nacional, nuestra música popular, el folclore. Sí, muchos folcloristas han ido a Venezuela, y han cantado mucho tiempo, han estado los Visconti, no en Venezuela, pero sí en Colombia, que han hecho incursiones por Venezuela. Hay otro músico también de Buenos Aires que ha ido para allá, Pablo Campos. Muchos cantores de tango también han visitado Venezuela. Así que conocen nuestra música. ¿Tenés ideas? Quizás más que nosotros, la de ellos. Nosotros no tenemos muchos, digamos, ¿cómo te podría decir? Músicos de Venezuela que vienen para acá. Los que vienen a lo mejor los conocemos un poco, o su música no tiene inserción dentro de nuestro campo. ¿Y nuestra música litoraleña, nuestra música del norte, el chamamé, la chamarrita, tiene inserción allá? No, muchos no se conocen. Lo que sí hemos tenido posibilidades de hablar con gente es en México. Que encontré un grupo en Guadalajara, que era de otra localidad de Colima, que sí tenían un grupo litoral. Eran amantes de la música... Un grupo local. Local, pero de ellos. Mexicanos, pero que hacían música litoral argentina. Y me pidieron material de gente que conocían allí, Teresa, Antonio, Teresa Parodio, Antonio Tarragó. Y, bueno, me llamó la atención que le gustara, ¿no? Porque tocan también el acordeón verdulera ya, el acordeón de dos hileras. Que ya otra vuelta vamos a traerte ese acordeón también para que... ¿Tocaste también el acordeón? Sí, sí, tocamos algo, pero voy a invitar a alguien que es un exponente ya hace tiempo, don Ricardo Sandomenny, que toca el acordeón y él nos va a mostrar un poco el instrumento y, bueno, vamos a hacer ritmos que pertenecen a nuestra provincia, el tanguito, o la mazurka, o el shoti, que también fueron traídos por los inmigrantes. Y, bueno, que él desarrolle muy bien en su acordeón. ¿Y el tanguito qué es? Bueno, el tanguito es un ritmo que es típicamente entre ríos, según algunos, digamos, investigadores. Entre ellos se encuentra Lescano, Carlos Lescano Carlitos y Don Santos Tala. Y que él ha sido un poco el que dice que el tanguito montilero es típicamente entrerriano. Hay quienes lo confunden también con el regido doble, con el sobrepaso. Son todos ritmos similares y que, bueno, tendríamos que conocerlo más en profundidad. Bueno, por hoy gracias por haber venido. Lo tenemos a Luis Ergui de vacaciones. Seguramente en cualquier momento va a estar nuevamente compartiendo aquí.